Muy buenos días, tardes, noches o de madrugada a la hora que nos estén escuchando. Esto es Esquina del Cine número 77. Yo soy Cuauhtémoc Ruelas y le doy la bienvenida al señor productor y co-conductor de este show, el señor Micky Brijandes. ¿Cómo estás, señor Brijandes? Muy bien, muchas gracias. En esta ocasión venimos con un programa especial. Así es. Donde vamos, lo estuvieron pidiendo los fans, el público. Y también a nosotros nos gusta así como hacer de pronto estas predicciones, estos juegos mentales, ¿no? ¿Quiénes sabemos más? ¿Nosotros o la academia? Entonces, en esta ocasión pues vamos a... Es algo muy común en los medios, señor Brijandes. Sí, es como una especie de programa especial, ¿no? Donde revisamos algunas categorías de los Óscares, no todas, pero las 12 que yo consideré como más importantes, más interesantes, como curiosas. Entonces, la dinámica del show va a ser, mencionamos la categoría, los nominados y cada uno de nosotros va a mencionar como dos candidatas, ¿no? La que en nuestro corazón quisiéramos que fuera la ganadora, que creemos que tiene más méritos que el resto. Pero como sabemos que la academia piensa muy extrañamente. Muy caprichosa. Probablemente también vamos a elegir como cuál creemos que es la que se va a llevar el premio y pues aquí discutiremos o no, ya depende de... Tampoco está ensayado esto, entonces tampoco crean que las peleas son ensayadas, ¿no? Con práctica. Vamos a empezar con efectos visuales. La academia incluyó en las nominadas a X-Machina, Mad Max Fury Road, The Martian, The Revenant y se coló por ahí. No se coló, sí, sí. Bueno, no, pero es que uno esperaría, no, es que uno esperaría, la verdad uno esperaría que Star Wars hubiera tenido más nominaciones, la verdad. Por lo menos ahí... En las categorías, dice. Ajá, sí, digo, Star Wars, The Force Awakens en efectos visuales. Entonces, si le parece, yo digo, o a mí me gustaría que el apartado se lo llevara a Mad Max Fury Road por varias razones. Digo, la obvia es, véanla. Sí, ¿no? Es espectacular. O sea, véanla y debería ganar todos los Oscars. Esa es una y la otra es que son 10 nominaciones para Mad Max y creo que en las rubros técnicos se los va a llevar todos. Creo que ese es el principal, bueno, de los... Yo no creo, pero... Técnicos probablemente sí. Creo que se va a debatir ese y Revenant, los técnicos. ¿Tú crees? Sí. Fíjate, yo digo que es esa y yo creí que a lo mejor por no dejar con las manos vacías a este imperio de la cultura pop como es Star Wars, yo pensé que a lo mejor sí le daban su Oscar como mejores efectos visuales para Star Wars. O sea, en esta categoría de efectos visuales creo que estamos de acuerdo. Ajá. Yo le daría premio a Mad Max Fury Road porque creo que... Tristemente el título de efectos visuales es confuso porque en sí son efectos especiales. Sí. Pero yo estaba leyendo que la historia de estos premios originalmente se llamaba Mejores Efectos Especiales, pero... Pero ya cambió la tecnología. Ya por los 50, 60, cambió efectos visuales y... Pero también abarca lo técnico, ¿no? Que Mad Max sí tiene efectos visuales, digo, también no vamos a decir que no, pero lo técnico sobresale en muchas maneras. Creo que por eso merece ese premio, pero yo sí creo también que Star Wars se lo van a dar a Star Wars. Así como, no de consolación, pero como que no te nominamos a nada, pero sobresales en este rubro, ¿no? Yo a lo mejor se lo llevo a Star Wars también en otras categorías que no tenemos aquí, pero como edición de sonido, mezcla sonora, como ese tipo de cosas probablemente también se lo lleve, ¿no? Pero entonces en esta categoría los dos estábamos como idénticos, muy bien. No vamos a pelear todavía. La segunda categoría que tenemos en nuestras hojas es Best Original Score o Mejor Música Original. Está Puente de Espías de Thomas Newman, Carol de Carter Burwell, Los Ocho Más Odiados de Ennio Morricone, Sicario de Johan Johansson y Star Wars The Force Awakens de John Williams. Seguro que no me copió como en escuelita las respuestas porque estábamos iguales. Estaba yo así, mira, bueno. Sí, sí, ¿no? Yo digo que se lo lleva Ennio Morricone, creo que es de las partes maravillosas que tiene Los Ocho Más Odiados, tanto la fotografía, digo, pero la fotografía ya la tiene perdida con... Ya me estoy adelantando con Manuel Lubezki, pero creo que la música merece ese premio. Es un año sin haber hecho nada original Ennio Morricone. Es la primera vez que a pesar de que Tarantino utilizaba Ennio Morricone en otras películas, es la primera vez que le hace un score original. Y que él usa una composición original. Exactamente. Y toma precedencia aparte, ¿no? Dentro de la música que mezcla Tarantino, que es común, creo que toma precedencia incluso en el ambiente. Pero yo digo que se lo van a dar a Carter Burwell por Carol. Creo que también es un elemento muy fuerte. Y además, pues también a Carol le hicieron el fuchi con director, con película, entonces... Bueno, creo que ahí elegimos igual, pero al revés. ¡Ah! Mi selección personal es Carol. Yo siento que fue mi score favorito, lo bajo y lo escucho seguido. Pero creo que el premio va a ser para Ennio Morricone. Y como se llevó el BAFTA también, eso me da como más fuerza a mi argumento tal vez, ¿no? Entonces yo pensaba... No, mira, está interesante. No, no. No, o sea, Carol creo que... Digo, el de Sicario es bueno, pero creo que solo funciona junto con la película. Creo que por sí solo el score no se mantiene. El de Carol, si no lo han escuchado, digo, escúchenlo. Creo que es genial. El de Puentes Pías no lo recuerdo muy bien, pero sí... Sí, muy bueno, Puentes Pías. Me debatí un poquito entre Ennio Morricone y John Williams porque, digo, son nominaciones de legado, pero... No, pero Ennio Morricone creo que sí hizo algo interesante. Sí. Para mí John Williams no hizo nada. Yo siento que sí. Perdón, pero no. La composición de Ray en la nueva es buena, pero... Ajá. Estás repitiendo un score que ya ganó premios. No estamos criticando que lo hayan hecho. Creo que la película tiene que tener ese score, pero creo que John Williams hizo más cosas en las precuelas que en esta. Entonces, sí, yo quisiera ser a la inversa. Creo que Ennio Morricone se lo va a llevar, pero mi corazón está con Carol. Ok. Mejor cinta animada. ¿Por qué? Porque está Anomaliza de Charlie Kaufman, está Boy in the World de Alie Abreu, Inside Out, o Intensamente, de Pete Docter, Sean the Sheep, de Mark Burton, y When Marnie Was There, de Hiromasa Yonebayashi. Entonces, aquí sabemos que la ganadora va a ser When Marnie, de Hiromasa. Ajá, eso. O sea, como que... ¡Ah, no! Yo creo que aquí no hay mucha discusión, pero también no estoy muy de acuerdo. A mí me hubiera gustado más que... Creo que Intensamente tenía elementos para haberse metido como mejor película. Sí. Porque ya ha habido antecedentes de animadas, Toy Story, ha estado... Sí, 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 de La Bella y la Bestia. Sí. También. Entonces, creo que tenía elementos para meterse a la categoría de mejor película, y eso deja en desventaja, no sé, Sean the Sheep, que también fue una muy buena película, y Anomaliza no la he visto, pero dicen que es una genialidad. Pues Charlie Kaufman siempre entrega cosas interesantes, ¿no? Entonces, dicen que a lo mejor estas dos se pueden haber metido, pero probablemente Anomaliza no, porque es de un corte súper independiente, entonces también como que la campaña, porque se hacen campañas, ¿eh? Sí, sí. No crean ustedes que, uy, salió una genialidad y los Oscars la voltearon a ver, no, se hacen campañas para que las películas ingresan a la categoría. Si genialidades ganaran, estuviera ahí más Sicario, estuviera Ex Machina y estuvieran mejores películas. Y aquí siento que Anomaliza y Inside Out, les hicieron una mala jugada en meterlas ahí, va a ganar Inside Out, pero yo creo que merecía más de estar en otra categoría, creo que el premio está un poquillo cantado ahí, no tengo yo. Sí, porque yo totalmente de acuerdo, de hecho, mi selección y la selección de la Academia la subrayé la misma a las dos, porque creo que tanto la que yo quiero que gane como la que va a terminar ganando es la misma, Inside Intensamente es una genial película, no nomás animada, ya lo hemos hablado muchas veces. Sí, sí, es una película que trasciende el género y lo hemos dicho. Entonces, eso, como dices tú, ya está cantada, ¿no? Sí, 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 entonces sí, como que bueno. Entonces nos vamos con, guión adaptado, está The Big Short, de Adam McKay y Michael Lewis, está Brooklyn. Bueno, está basada en la novela de Michael Lewis, primero el director y luego de quién es la novela. Este Brooklyn, de Nick Hornby, de una novela de Colm Toybin, Carol, que es un guión de Phyllis Nagy, es una novela de Patricia Highsmith, The Martian, que es de Drew Goddard, ya te no sabía eso. Sí. Y es de una novela de Andy Weir, y Room, que es la parte muy interesante porque es un guión de Emma Donoghue y de una novela de ella. De ella, perdón. Entonces, yo me voy, lo he dicho también en la crítica de Skinnelcine, que lo pueden ver en el episodio, creo que de las partes más fuertes de Room es el guión y que lo haya hecho la misma novelista. O sea, es algo, son elementos que a mí siempre me han gustado, no es la primera vez que sucede, ¿no? Que el novelista adapta su guión, su material, creo que eso es muy interesante. Sin embargo, creo que los Oscars van a ser la absurdez esa de meter, como metieron The Martian a la mejor película, creo que van a cometer esa ridiculez, perdón. De darle el premio a The Martian. Fíjate que está curioso tu selección porque yo me debatí, mi elección de las cinco está con The Martian. Yo creo que The Martian, si contemplamos un guión adaptado, creo que la traslación que hizo Drew Goddard del libro a la pantalla, creo que es la mejor y es como muy ingeniosa. Y por la cuestión de efectos, lo visual y el tipo es de una sola historia, Matt Damon, pero... Digo claro porque sí, tomo tu opinión, pero no la acepto. No, pero es extraño porque tú crees que la academia se lo va a dar, yo pienso que esa sería mi selección, pero creo que la academia se va a ir por The Big Short. Siento que The Big Short como trae esa cuestión como... ¿Tú crees? Como que le tienen que dar algo. También, es que también es eso. The Big Short, no creo que ganen los premios principales, entonces... Ajá. Y no me gustó, no estoy diciendo que... Pero siento que no se puede ir con las manos vacías porque también es una película muy norteamericana, muy de esas cuestiones. Sí, y habla como de algo muy del momento, ¿no? O bueno, de lo que fue esta... Digo, es un efecto que pegó a nivel mundial, pero yo me refiero a la manera de hacer la película es muy norteamericana. Entonces, digo, esa sería como mi predicción, ¿no? De que se lo van a dar a The Big Short, pero yo no estaría molesto si se lo dan a The Martian. Ok, entonces, dijimos, guión adaptado, nos vamos inmediatamente con guión original. Está Puente de Espías, de los hermanos Coen, en colaboración con Matt Charman, Ex Máquina, de Alex Garland, Intensamente, de Pete Docter y Ronnie El Carmen, Spotlight, de Tom McCarthy y Josh Singer, y Letras Explícitas, de Jay Herman y Perloff. Que yo no sabía que, ahorita con el rollo que traen de Oscar So Guay, que los guionistas son blancos de su bota, ¿no? Los mejores voceros para la pedrada. Pues miren, a mí me encantó, Intensamente, creo que es uno de los guiones más originales que hemos visto. Sin embargo, me voy a ir por la propuesta independiente y esa va a ser Ex Máquina, porque... Tu selección. Mi selección personal. Porque Ex Máquina... De acuerdo completamente. Es... No, tienen que ver esa película. Trae unos conceptos bien... Es una película futurista, pero intimista también. No, está hecha de una manera muy, muy, muy buena. Y también es, para mí, la manera de reconocer a esta película independiente que no está en otra categoría más que en esta. Merecía más, pero creo que es una manera de reconocer este trabajo que hacen los guionistas independientes. Y de Hollywood decir, oye, también volteamos a ver las ideas originales, ¿no? No nomás estamos adaptando superhéroes o X, Y, Z. Pero, yo creo que el premio se lo van a dar a Spotlight. Y eso me preocupa. Te voy a decir por qué. Me gusta mucho el guion de Spotlight. Sí. Pero, creo que no me molestaría. Yo consideraría que harían bien la academia en dárselo a Ex Máquina. Sin embargo, creo que la tendencia se va a ir con Spotlight. Mira, yo me debatí... Yo no quiero que Spotlight se lleve ese premio porque siento que si Spotlight se lleva a Mejor Guión Original, quiere decir que no le van a dar premios más importantes. Porque la película que sabemos que viene con fuerza es The Revenant, ¿no? Sí, que se ha establecido más en las últimas fechas. Y a mí, yo la vi una segunda vez y todas las cosas suaves que dije de ella realmente ya no me... No más. Siento que es una película... Tenemos que grabar otra vez ese episodio especial de Revenant. Sí, yo creo que sí. Fue lo malo de que lo grabamos justo después de la función. Entonces, creo que The Revenant está súper inflada. Entonces... ¡Wow! ¿Dijiste eso? Sí. Pero, de todos modos, todos se los voy a dar a Revenant. Estos se van a dar cuenta. Pero aquí si gana Spotlight voy a sentir que... ¿Qué hicieron bien? No, voy a darme cuenta hacia dónde se están orientando los premios. Nos vamos a dar cuenta todos el 28 de febrero. Pero bueno, aquí extrañamente premios se los daría Puente de Espías. Porque también siento otra película que, pues... Son los hermanos Coen, ya ellos son ahí, este... Abolengo en los Oscars. Y pues es... ¿Qué más se va a llevar Puente de Espías? Entonces, también lo siento ahí como que... Y también para... Porque siento que Spotlight se va a llevar... Bueno, recuerda que hay películas que se van con las manos vacías totalmente vacías. Pues sí, también. Eso puede pasar. Pero, pues sí. Así es. Así es. Entonces, vamos ahora con Mejor Cinematografía. Aquí comienza mi odio a la academia. Yo, obvio, me voy a ir con Emanuel Lubezki. Tú se lo darías a él. Sí. Que hagan historia. Hay tres premios Oscar. No. Que se vaya a la basura eso de hashtag Oscar So White y que vean que también las minorías saben, pueden ganar cosas. Pero Lubezki, bueno, es mexicano, pero... Ajá, ajá. Es más clarito que el mexicano promedio. No, ya ves. A ti te va un hashtag. Vámonos contra brillantes por racista. Las minorías cuentan. Y además, me encanta el trabajo de Emanuel Lubezki. No, sí, es bueno, pero ya, chole. Ya ganó dos. Tres, tres. Ya ganó dos. Mira, a la gente y a la academia les gusta hacer sus estadísticas. ¿Qué es entre un mexicano las estadísticas? No, no, el problema no es que sea mexicano. Si gana, va a ser el único. El problema no es que sea mexicano. Tres al hilo. Tres al hilo. El problema no es que sea mexicano, sino de que ya no puedes darle tantos premios a la misma persona. Tres años, dos, ya es bueno. Pero fue estupendo. Fue sorpresa. Fue estupendo el trabajo. Sí. Fue estupendo. Pero creo que se lo merece más. Fíjate, es estupendo y es totalmente distinto al trabajo que hizo en Gravity, al trabajo que hizo en Birdman. Luz natural. Uy, miren qué fregúntico. Es que no más es eso. Es súper pretencioso, pero lo hizo. Bueno. Pues. Pero yo le daría el premio a Robert Richardson, de los ocho más odiados. Me encantó la fotografía y no la vi en 70 milímetros. Yo creo que si lo hubiera visto en 70 milímetros quedó impactado. La vio en su celular así. Las secuencias iniciales de los ocho más odiados son espectaculares. O sea, están. Podría decirle, están bien bonitas. Están súper bien. Yo se lo daría a él, pero el premio yo creo que se va con Emanuel Vesky. Pues yo estoy. Yo el premio se lo daría a Roger Dickens por Sicario, porque también se la deben. Roger Dickens es el dicaprio de la cinematografía. No sueño, no sueño. Dickens es el. Pues ya no le quedan muchos. Sí, ya está. Ah, ya sé. Yo pensé que era más cómodo. No, no. Dickens es el fotógrafo de los. Es el dicaprio. Sí. Es el fotógrafo de la cinematografía. Se lo deben, ha hecho grandes películas. Le van a dar sonorario. Con los cohen. O sea, ha hecho un montón de cosas. Creo que yo se lo daría a él, pero sé que la academia, y lo tengo aquí subrayado en verde, va a ser para Lubezky, tercer año. Pero protesto, está bajo protesta esa elección. Sé que se lo van a dar, pero no quiero. No estoy de acuerdo. No estoy de acuerdo. No me voy a engañar a mí mismo. Entramos a la zona. Ok, a las zonas fuertes. Ya, vamos con las fuertes. Empezamos con Mejor Actor de Reparto. Está Christian Bale por The Big Short, Tom Hardy por The Revenant, Mark Ruffalo por Spotlight, Mark Rylance por Puente de Espías, y Silvestre Stallone por Creed. Yo, mi corazón, mis votos se van con Silvestre Stallone. Lo he hecho. Ya, déselo. Se va a ver bien curada que se lo den. Silvestre Stallone. Creo que dicen muchos que no, que se van a ver bien mal, que es un mal chiste, que es un reconocimiento de la carrera. Pues eso hace la academia. Y si siempre lo hacen y critican que den premios porque se los dan a las carreras, hoy es el momento. Dénselo, Silvestre Stallone, porque su carrera lo merita. O sea, el señor ha hecho cosas muy interesantes y muy malas, pero es un ícono y fuera de eso, hizo un muy buen trabajo en Creed. Creo que él vale el boleto de Creed. Se ha dicho mucho de Michael B. Jordan. Creo que él hace un papel correcto. Stallone creo que trasciende la nostalgia para mí. Pero. Se lo va a llevar. Yo creo que se lo lleva Tom Hardy por The Revenant. Estupenda actuación. Mira, estupenda. Otra vez me volviste a copiar ahí las matemáticas porque. Yo, o sea, si premio dependiera de mí, yo se lo daría a Tom Hardy de Revenant. Me sorprendió. O sea. Sí. Sí se lo puede llevar, ¿eh? Tom Hardy me encanta cómo se pierden sus personajes. Pero sí creo que la estatuilla se la van a dar por legado a Stallone. Yo no soy tan fan como tú. Y debatimos un poquito en el episodio de Creed. Yo no creo que sea gran actor. Que haya hecho buen. Cualquiera puede hacer buenas películas. No, pero mira. Pero tú me llamaste Copland. A veces. No sé, pero. Los actores. Es depende. Muchos actores que se les puede llamar buenos actores. No necesariamente son buenos actores. Hicieron un gran papel. Y creo que este es el gran personaje de Bruce Stallone. Bueno, señor Vihana. Nos vamos a la siguiente que es. Mejor actriz de reparto. Está Jennifer Jason Leigh por los ocho más odiados. Está Rooney Mara por Carl. Está Rachel McAdams por Spotlight. Mismo caso que Mark Ruffalo. Alicia Vikander por La Chica Danesa. Y Kane Winslet por Steve Jobs. Yo le doy el premio a Alicia Vikander por La Chica Danesa. La mera verdad. Mucho se habla de los actores de que son el MVP de este año. Tuvieron un gran año. Creo que este año entre las actrices sí hemos hablado de Emily Blunt. Que no fue nominada y todo eso. Pero creo que Alicia Vikander está en La Chica Danesa. Está en Next Máquina. Y por ahí también hizo una cinta de acción bastante interesante. La gente de Zipol, ¿no? Entonces yo se lo daría a Alicia Vikander. Que se come, devora crudo al señor Eddie Redmayne. Pero creo que el Oscar se va a ir con Jennifer Jason Leigh. No me molesta. Pero está como muy... Surpresa. Está muy suena. Bueno, está peleado entre Kane Winslet por Steve Jobs. Y Jennifer Jason Leigh. Pero suena fuerte. Entonces yo se lo daría a Alicia Vikander. Pero el Oscar es para Jennifer Jason Leigh. Yo esta es la única categoría donde les voy a quedar mal. Porque no me atreví. Vi tres de las cinco películas. De casi todas las categorías vi todas las películas. Pero no vi Steve Jobs y no vi la chica en esa. Entonces me sentiría un poco como falso. Decir, esta me gustó y esta no. Pero la única que elegí fue Kate Winslet como Steve Jobs. Más que nada basándome en el ruido que trae su actuación. Porque las únicas tres que yo vi son Spotlight, Rachel McAdams. Que también lo mismo que hablábamos. Que es la misma situación en Macrófalo. Siento que todos están igual. Rooney Mara en Carol. Me encanta ella y me encantó la película. Pero no su papel. Es muy como pasivo. Y Jennifer Jason Leigh de Hateful Eight. Sí está bien, pero realmente no me robó el aliento tampoco. Siento que su momento explosivo es un pedacito de las tres horas. Porque también gran parte de la película está muy silenciosa, amarrada. Y cuando explota siento que... Maltratada, vomitada, bañada en sangre. Es el esfuerzo físico lo mejor, el que se aprecia. Pero yo siento que la voz popular va... Dice que es Kate Winslet y pues ahí siento que se va a ir para ella, ¿no? Ya ha ganado antes, ¿no? Sí. Ahora nos vamos con mejor actor. Está Brian Carston por Trumbo. Matt Damon por The Martian. Leonardo DiCaprio por The Revenant. Michael Fessbender por Steve Jobs. Y Eddie Redmayne por La Chica Danesa. Aquí creo que es un anime también, ¿no? ¿O no? Ajá, yo me voy por Leonardo DiCaprio. Pero la academia tiende a ser cosas horrendas. No, pero si... Como dice... No, sí. No, como... Como dijo mi buen amigo Jaime Chaide. Si no le dan el premio a Leonardo DiCaprio, yo creo que queman el... El teatro Kodak. Sí. Lo quema el mismo, ¿no? Sí, yo creo que... Sí, vámonos con Leonardo DiCaprio. Eddie Redmayne no ha ganado nada. No ganó Redmayne el año pasado, ¿no? No, no, no. Me refiero con La Chica Danesa. Mira, con la fuerza que trae The Revenant, yo siento que... Cumplen, ¿no? Ya lo está cantando medio monto. También se llevó el BAFTA este fin de semana pasado, entonces... Sí, ahí la competencia sería Michael Fessbender, pero no. Sí, que también venía muy fuerte, pero yo siento que aquí sí la academia va a rendirse finalmente. Que tal vez... Matt Damon no tiene nada que hacer ahí, pero bueno. Tal vez yo quisiera mencionar que creo que este va a ser como un Oscar atrasado, porque DiCaprio, si se lo merecía por alguna película, fue por... El Lobo de Wall Street. El Lobo de Wall Street. Sí. Es una actuación genial. Estaba viendo unos clips de la película ayer y dije, esta es una película, ¿no? De acuerdo con usted, señor. Entonces, va para el señor DiCaprio. Ok, estamos de acuerdo en eso. Leo. Hey, Leo. Mejor actriz está Kate Blanchett por Carol, Brie Larson por Rune, Jennifer Lawrence por Joy, Charlotte Rampling por 45 años y... ¿Cómo se pronuncia? Suácil Ronald. Suácil Ronald por Brooklyn. Yo le doy el premio... Unánime también, ¿no? Sí, yo creo que Brie Larson... La competencia más directa es con Kate Blanchett, pero no creo que lo hagan. Digo, Kate Blanchett ya tiene también un premio. Entonces, todo está puesto para que Brie Larson se lleve su Oscar por la mejor actriz. Estupenda película, estupenda actriz. Aunque está en un caso extraño, ¿no? Yo siempre he interpretado como que en la película ella es una actriz de reparto y el actor es el... Jacob Tenric, el niño. Pero bueno, que se lo den a Brie Larson, estupenda. Sí, completamente de acuerdo. Creo que Brie Larson es la misma elección, tanto la personal como la que creo que la academia se va a orientar. Se ha estado hablando mucho también, se está cantando. Se está haciendo buena campaña. Y es una categoría donde sí creo que lo tiene bien merecido. Pero, digo, la interpretación de ella en Room, pues digo, si no la han visto, desgastadora, ¿no? De principio a fin. Y sí, lo del niño, digo, yo los considero como iguales, ¿no? Creo que ella tiene sus momentos, el niño tiene otros. Creo que podrían ser como co-estelares, pero pues ahorita... La academia sí los maneja, ¿no? Kate Blanchett. O cómo los maneja. Kate Blanchett es porque pesa ella. El nombre, sí. Esa es la de las mejores actrices del universo. Igual que Karol, igual que Rooney Mara, creo que están igual las dos, ¿no? Sí, lo de Jennifer Lawrence, pues ya nada más es un trámite. Nada que hacer ahí tampoco como Matt Damon. 45 años no lo vi, realmente no puedo opinar de Charlotte. Y Susser Ronan, pues no más. Creo que es más un premio de legado, ¿no? Porque el Amplín ya tiene años. Sí. Entonces, vamos a los dos. Ya se lo ganará después. Sí, sí. Tiene 22 años. Nos vamos ahora con mejor director, señor Rijandes. Adam McKay por The Big Short. George Miller por Mad Max Fury Road. Alejandro G. Iñari 2. Iñari 2. Iñari 2 por The Revenant. Lenny Abramson por Room. Y Tom McCarthy por Spotlight. Obviamente, yo me voy con Alejandro G. Iñari 2. Para personal o crees que se va a ir a fight. Personal. Pero, yo digo que sí se lo lleva. Pero la competencia que yo le pongo ahí sería Tom McCarthy por Spotlight. Y se la dan a Tom McCarthy. No me molestaría. Aunque me molestaría menos si se la dan a George Miller. Pero, este, me voy con el mexicano para que sea igual que con Emanuel Uvesky. Dos años consecutivos el mismo director. Tres años consecutivos un director mexicano. Yo aquí, otra vez, vas a resaltar mi odio al Renacido. Pero, ya ganó. No puedo creerlo. No puedo creerlo. Vean el episodio. No puedo creerlo. No, es que no odio. Bueno, no la película. Pero, no. Me molesta como que gane otra vez. Sabiendo. O sea, ese es un premio. Cada año deben darle como variedad. Sí. Puede ser que haya hecho dos grandes películas. Birdman, Revenant. Son logros interesantes. Pero, si ya ganan un año, el siguiente año tienen que darle por día a nuevas personas. Personas distintas. Entonces, yo aquí voy a hacer un poco. Tienen que establecer entre los grandes. Yo aquí voy a hacer un poco controversial. Porque mi corazón, obviamente, está con George Miller y Mad Max. Pero, yo siento que el premio de la academia se lo va a dar a George Miller y Mad Max. Por la simple razón de que está en la categoría, me hace pensar. Eres muy optimista. ¿Por qué no está Ridley Scott? ¿Por qué no está Steven Spielberg? O sea, siento que para qué lo metieron si no se lo van a dar. Esa es la única razón por la cual. Yo hubiera creído eso hace unos meses o un mes. Pero, creo que con todo lo que está sucediendo en los últimos premios, yo creo que Iñari 2 se lo va a volver a llevar. En los BAFTA tenían ahí a Ridley Scott y a Steven Spielberg. Cosa que aquí no los tienen a ellos. Tienen a George Miller. Pero, hasta el gremio de directores, ¿no? Se lo dio ya. Iñari 2. Sí, pero yo siento que simplemente porque está ahí, se me hace sospechoso. Si está ahí es porque le van a dar eso, porque no le van a dar otra más. Bueno, los técnicos, ¿no? Ajá. Pero ahí es donde yo dije, donde creo que los técnicos, no lo dije antes, creo que todos los técnicos se van a ir para The Revenant. O gran parte para The Revenant. Porque sí. O los principales. Fotografía, montaje, sonido. Eso, pues, Revenant también hizo logros técnicos interesantes. Entonces, le van a dar todo eso a Revenant. Y ya cuando lleguen los principales. Porque, de hecho, mi mejor película tampoco es The Revenant. Pero bueno, ya me quedó claro, ¿eh? Son mis predicciones. Bueno, aquí ya nada más opinión personal. Adam McKay no, no... O sea, sí llama la atención que un director, después de haber hecho comedia, esté ahí. Pero no creo que sea... Y Lenny Arumson, la verdad, digo, estaría padre, pero no hay competencia. Sí, es buena dirección, digo, hacer un cuartito cerrado, un espacio grande. Eso es muy suave. Una visión interesante. Y ahora finalizamos, señor Rehanes, con el premio a la mejor película. Está The Big Short, Puente de Espías, Brooklyn, Mad Max Fury Road, The Martian, The Revenant, Room y Spotlight. Yo entiendo su postura negativa, pero yo me voy con The Revenant. Aunque puede pasar, o la competencia más directa, más fuerte, sería Spotlight. Yo nada más menciono que aquí, pues siempre vemos... Creo que estuvo muy variado, hay de todo, hay comedia... Menos animación, ¿no? Menos animación que pude haber usado. The Big Short, pues, bueno, Brooklyn, la neta sí es la súper colada. Y The Martian yo no la incluiría por nada del mundo ahí. Este, la competencia así fuerte, pues me interesa que esté una cinta de acción, cintas de ciencia ficción. Y de género, hasta cierto punto, porque Mad Max es... Sí, es género. Y la mejor película sea Spotlight. Pues yo... No me molestaría, ¿eh? Yo estoy manteniendo la fe en eso también, porque sí, mi elección personal, Mad Max Fury en el Camino, creo que fue la mejor película del año, sin duda. Pero, tristemente, creo que la Academia no va a responder. Creo que la nominación para la Academia fue suficiente, ¿no? Como que ya te reconocemos con eso. Creo que la van a reconocer como mejor director, acuérdense de mí. Pero, creo que el gran galardón va a ser para Spotlight. Estamos de acuerdo en eso. La gente se va a olvidar de Revenant por ese día. Los mexicanos se van a indignar. Con que gane Leo, gane Iñaritu Lubezki. Con eso tengo, la película puede ser Spotlight. Y no es hate hacia los mexicanos, no pongan hashtag, racismo, nada de eso. ¿Briján de racista? Este... No, o sea... Antipatriota sería, ¿no? Es el máximo premio a las movies. Y no es... Y todavía leñano y tú lo entiendo, pero Lubezki es el que me preocupa. Porque está bien y se va a interpretar como que, pues yo también soy mexicano, pero... Tres años en la misma persona, no existen más fotógrafos, ¿no? Sí hace buen trabajo los señores, pero... No. No gran trabajo. Estupendo trabajo. Denle... Tan Roger Dickens, están... Tom McCarthy, Spotlight... No, pues incluso está, este... Para mí, eh... Está Richard de... Sí, Richard Richardson. Richard, Richard... No. Richard Richardson. No, es este... Robert Richardson. Robert Richardson. De los ocho más odiados. Ajá. Está bien muy padre también. Pero, pues, no sé, díganos ustedes cuáles son sus predicciones para estos... Así es. ...88 premios de la Academia. Óscares. ¿Cuándo son? El 28 de febrero, ¿no? Sí, el 28... Yo creo que con eso terminamos, señor Brie Handes. Y precisamente, como usted bien dice, les pedimos su opinión. Ingresen a nuestras redes sociales, que es facebook.com, diagonal esquina del cine. Ahí pueden poner los comentarios. En Twitter, en arroba esquina del cine o arroba brie handes. Y también en el canal brie handes TV. Es brie handes TV. Para que se puedan suscribir. Y podren las opiniones ahí en YouTube. ¿Qué le parece, señor Brie Handes? Muy bien. Y pues ahí estaremos viendo... Esperando sus opiniones. Entonces, nos despedimos. Hasta la próxima. Bye. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Gracias.